Hola que tal amigos de Zacabetas, bienvenidos a un nuevo video Ya, ya, ya empieza Ya, ya, ya Que tal amigos, como están? Como andamos? Bienvenidos a este nuevo video, ya andamos de regreso nuevamente Regresamos en las vacaciones Unas muy largas vacaciones que esperemos ya no volvamos a tomar Porque la verdad ya los tenemos muy abandonados Bandita, se van a estar preguntando Que hacen estos changos de aquí Alrededor de los Del tanque de los vetas Mira, ahí anda Gonzalo tratando de sacarlos Pues como ven el agua está Está algo sucia Estos peces también ya están grandes Y lo que va a proceder el día de hoy Es que tenemos que lavarlo Tenemos que seleccionar todo lo más grande Todos los machos En especial los machos Ya que los machos cuando se empiezan a pelear Se pueden llegar a enfermar Pues hay pérdidas Y eso no lo queremos aquí en la La granja Como ven hay bastantes ejemplares Vamos a estar seleccionando Hembras, machos De muy buena calidad Lo vamos a estar envasando Vamos a estar enseñándoles Cómo lavamos el estanque Como ven ya se está vaciando Para que se haga más fácil En sacarlos En sacarlos Poder sacarlos con la cuchara más fácil Aquí está Esos son Son tubos que Van directamente a un registro que está allá afuera Se va todo el agua sucia Así que van a estar viendo ustedes todo eso Así que vayan dejando su like Su like Su like Yo sé que ustedes ya esperan con ansia Un nuevo video de los sacavetas De esos güeyes De esos pinches güeyes Que nos abandonan Mionfero Ahorita les vamos a estar mostrando Cuando saquemos todos los ejemplares Y envasemos los peces Así que no hay que hacer tan largo Esta medio intro Que ya la hizo Gonzalo Ahí estuvieron viendo Cómo se aventó la intro de Chavo Así que vamos a esperar Que baje más el nivel Cuando baje más el nivel del agua Del estanque Vamos a estar metiéndonos Ya no hay que hacerlo tan largo Ya no más bla 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 Quédense hasta el final Para que vean todos los peces Que sacamos Pues ahora sí ya quedó el nivel Del estanque bajo Ya bien almorzados A chingarle A chingarle Vamos a sacar el plástico A mí me dio energía A mí me dio sueño Está fría el agua güey Tenemos que sacar ese plástico Ese plástico nosotros lo metemos Para que todos los vetas Se vayan en la parte de abajo Se sienten como que más protegidos Siempre se la pasan todos abajo Miren Aquí empezaron a salir Aquí tenemos algunos gupies también De los full red Se crían aquí en la granja Como ven ese tanque No está tan grande Es un tanque Podría decir Pequeño Pero hay muchísimo Muchísimo pez aquí En la esquina hay un buen Así que lo que vamos a hacer Ahorita Les voy a estar mostrando Gonzalo Las armas listas Ahí tenemos las Las tinas Las cucharas Que en esas tinas Vamos a estar sacando los vetas Ustedes van a ir viéndolo En el proceso Que es lo que vamos haciendo Aguanta Ahí está Una retragón Hombrita Hombrita retragón Pues ahora sí Toca agarrar El arma Es la cuchara Y empezar a sacar Todos los vetas Tenemos que hacerlo Con cuidado Ahorita porque traigo La cámara aquí Pero tenemos que tratar De que los peces No se tallen Contra la pared Que no se tallen Contra el suelo Ahorita que ya llevemos Más vetas aquí En la tina Los vamos mostrando Amigos Amigos Llevamos un ratito Sacando los peces Y son un montón todavía Miren Yo saqué este pez Esta hembrita Me gustó un buen Se los voy a mostrar A ver Este tiene tono Con hielo Y aquí varios más Aquí la Les voy a decir La de esta Yo mando Voy ganándole a Gonzalo Les voy a enseñar Les voy a enseñar Si yo empecé a echarlos ahí Por eso Miren Señalos 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 Van a preguntarse En donde vendemos Estos peces Para todos los que se quieran Agregar a nuestro grupo En la descripción De este video Vamos a estar dejando Tanto el número de Gonzalo Como de su servidor Para que nos manden mensaje Y los podamos agregar al grupo Ya no vamos a dejar el grupo Ahora Está bien bonita Ya no vamos a dejar el grupo abierto Solamente van a poder meterse Si le mandan mensaje a Gonzalo O me mandan mensaje a mí Para que nosotros lo podamos agregar al grupo Es que aquí miren Hay un plátano aquí del vecino Y todas las hojas que hay Bueno luego aprovechamos La sacamos Y los metemos también en los tanques Miren Ya les enseñamos Cuántos vetos hay aquí Cuántos hay aquí Pero como se revolotea el agua Se levanta todo el sedimento Luego es más difícil verlos Pero hay un montón de vetas todavía Sigan viendo el video banda Para que no se pierdan Sigan viendo Sigan viendo Tenemos vetos aquí en esta tina ¿Qué dice? Sigan viendo Sigan viendo Dale banda Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Nos salieron mal los cálculos banda Errores de principiantes A sacarle más agua al estanque Porque ya no se ven los vetos Y todavía hay Ahí van los que llevamos Miren esta tina Y esa otra botella de allá Aquí hay cubetes de los caracoles ¿Qué tranza? Que muy bien Gacho el sol El güero Banda pues queríamos mandarles un saludo A toda Toda la bandita del grupo Información Sacavetas En especial Miguel Acosta De Monterrey Saludos a Monterrey Al buen Brian A Roger Hasta Tuscoco ¿De dónde se le Brian? Brian, 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 Brian Espérenme Patricia CDMX Brian Guanajuato A Brian hasta Guanajuato Miguel Acosta Arturo Vega Arturo Vega De la Ciudad de México Antonio Big Mau Y Betza Saludos Al Zunken Al Zunken Al bueno A nuestro hermanito Zunken Que es un muy buen amigo Y cliente De Sacavetas Ya vieron el tanque Que tenemos aquí atrás Ese tanque se vació Se está dejando sacar Porque tenía mucha alga Mucha lama Como le llevamos aquí nosotros Como esto de aquí Lo que se hace es Secarse Dejarse completamente seco Unos días Se le muere toda la alga Se tapan las fugas Y a llenarse nuevamente Los que se estaban preguntando ¿Dónde está Milton? Ahí está Aquí anda chambeando Con toda la actitud Perfecto Genial ¿Qué andas haciendo chavo? Estoy sacando la lama Del estanque Porque le toca lavada también Enseñales ahí Que tienes también vetas Aquí tenemos unos vetas Y algunas coridoras Que no se ven Porque están escondidas Es que estamos sacando Toda la lama del estanque Yo creo que hoy Lo vamos a lavar también En lo que acaban ellos O ya Se vienen aquí conmigo Hoy lo ¿Acabaron? Estamos haciendo más agua Porque Le fallamos La mayoría Milton le está Arrancando con la espátula ¿Vienes la espátulita? Con la espátula Para que vean Para que vean La chinga también ¿Qué es esto? Pues así es lo que está haciendo Milton Dale chavo Yo te quiero ver Haciendo las cosas Ya acabé Ya acabé No pues ya lo vamos a lavar Yo creo que de una vez ¿Nos abrí? Para sacar los peces Y nada más le quito otro poco De lama Y ya Ahorita les enseñamos Lo que salga Coridoras bronce amigos Y vetas También Crías de la casa ¿Y una molita? Ah si Ahorita les enseñas tu moli ¿Él también? Una moli Que creció con él Creció con él Con Milton Tiene 39 Tiene 10 años Ya tiene un buen de tiempo Con los vetas ¿Neta? Siempre he convivido con ellos Pero o sea ¿Es una moli dalma? Es una Esa yo no me la sabía Es una moli duquesa Estaban las peceras Está como de este vuelo Así grandota A ver Ayer me metí Ayer me metí ¿Cuándo fue que te pesqué Los juveniles? Ayer güey No Miércoles Hoy es viernes Ahí la vi Miren Es lo que hace Milton Con la espátula Pasparle el fondo Y sacar La lama Y con el movimiento Los peces se van Así que pues No se enredan No se quedan atorados Los machos Pues listo Vámonos para allá Tres amigos Seguir dándole Ahorita le vamos a venir A ayudar también a Milton A ver si les grabamos Al final Cómo también Se queda este tanque Así es como vamos Ya con el tanque banda Ya el 80% De los vetas Ya están En las tinas Pero Ahorita sacando los peces Gonzalo me dijo Güey Hay un alien Y le dije Güey estás loco ¿Cómo chingado Ver un alien? Sí Pero Ahorita ya platicando Con Milton Miren No se había dicho Ay Esta es una cría De Mahachay Parece una hembrita Dice que echó varios Aquí Como unos Bueno no Muchos Como unos 15 20 Ya sacamos Es como la cuarta Quinta que sacas Pero como son muy rápidos Y se esconden Ahí viene el culpable De que echó los alien De que le diga Loco a mi compa Yo le dije Güey Me dejó la juana Un charal Después le vamos a estar Mostrando otras sorpresitas Aparte de esos Unos más bonitos Pero pues miren Aquí es una hembrita De Mahachay Ahorita vamos a Esperar que nos regañe El patrón A ver si le tenemos Hicimos algo mal Sigan viendo Pues ya Como pueden ver Ya se juntaron Los peces malitos Que chinga vato Amigos Pues ya Ya se Ya se sacaron Todos los peces Ahorita se los vamos a estar Mostrando Este video Iba a ser uno solo En el cual pues Les íbamos a mostrar Como envasábamos Y toda la onda Pero se va a dividir En dos Esto nada más Va a quedar así Con todo lo que ustedes Ya vieron Con todo lo que hicimos O lo que les estamos mostrando Tap teléfono Enseñan la hora Nosotros más o menos Comenzamos A vaciar este tanque A las 10 de la mañana Ahí no se ve Si se ve Si 12.45 Ahí está Para que vean Que no lo mentimos Dos horas 40 Y todavía falta Terminar de lavarlo bien Echarle agüita Que quede todo limpio Porque se va a llenar Este tanque Nomás lo único Que vamos a hacer Es Sacar los vetas Seleccionar los vetos Más bonitos Y envasarlos Como ven Les está gustando el video O la neta Se hacen menso Nada más Los sacabetos Se quejan a lo puro Lo puro güey Del trabajo que hacen ¿Se ganan los quejados? Ay yo sí Ocupo unas pinches vacaciones Las bonitas no hacen nada Miren la segunda visita Que ya le hacemos A Milton Ya como ven Ya se aventó El tanque también ¿Por qué no se quedan En la postura que estaban? ¿Qué andan haciendo chavos? Contando corredoras ¿Alcanza a ver una? Aquí wey Como son muy pequeñas Las corredoras que están aquí Amigos Se atoran con la La lama En el alga Se tiene que ir haciendo eso Vieron en la otra toma Que hicimos Como se veía Todavía con agua Y con un montón de De alga De lama Miren para que vean Eso no lo están haciendo Por el video Bueno fuera Bueno ya los dejo Porque Más les queríamos mostrar Esa parte Que se junta en corredoras Y no son 100 Ni 200 No están bien Como les digo Este video se va a dividir en dos Así que En el siguiente video Van a estar viendo Todo lo que envasamos Todo lo que nosotros Seleccionamos Para Venta En el grupo Información Sacavetas A ver ¿Dónde los dejo wey? Grame Si quieres Lo que saco el agua Ya te echo Y ya te grabo yo Sacando el agua ¿Está grabando eh? Ahí ya ve Aquí a la sombrita ¿Se echa agua? A ver el chavo Ahí Se echa agua Se echa agua Y ya el chavo Aprovecha la esquina Para que escurra A ver Y ya Gonzalo Gonzalo con la escoba A sacar todo el agua A sacar todo el agua Obviamente no queda Súper limpio Como ven Queda Pues el alga Aquí quedan los caracoles Pero Pues el chico Nada más es cambiar El agua A los vetos Porque ya está sucia Sale Ahorita ya que ya Hayamos terminado Hayamos sellado el tanque Que se empiece a llenar Nos vemos Pues ya nada más Vamos a colarle El agua fea A los caracoles Ya metelo así Ahí están todos los caracoles Que estaban aquí En el tanque Ya estamos llenándolo Miren Para dejarlo así Voy a meterlo Sí Sí Ahorita nos metemos un rato Miren amigos Tanque limpio Esperen el otro video Donde vamos a estar Envasando los vetos Que estuvimos sacando Ahorita de aquí Mostrándoles Cuáles son los vetos Que sacamos O sea el video Va a salir el día de mañana Hoy es viernes Va a salir el día de mañana Sábado en la noche Y el otro video Envasando los vetos Va a estar saliendo A más tardar El día domingo Lunes Los voy a editar rápido Bueno Muchas gracias Por quedarse hasta el final Del video Espero les haya gustado Estamos de regreso Siempre todos los videos Que tardamos un mes En subir Siempre decimos lo mismo Pero pues ya Vamos a estar grabándoles Más seguido Un compañero de Gonzalo De Milton Servidor Así que Creo que tienes que decirle A la banda Tema el agua Coman frutas y verduras Con mucha falta nos hace Hasta luego banda Hasta luego